¡Ping-pong! ¡Bebé! ¡Ting! ¡Chicos! ¡Tiburón Bebé vino a jugar hoy! ¡Oh, no! ¡Tiburón Bebé se ve muy aburrido! ¿Habrá algo divertido que hacer? ¡Wow! ¡Son pinturas! ¡Tan coloridas y lindas! ¿Qué hacemos con esto? ¡Oh, sí! ¡Podemos transformar a Tiburón Bebé con esto! Chicos, empezamos con el show de color de Tiburón Bebé. ¡Primero pintemos con rojo! ¡Wow! ¡Miren qué genial! ¡Tiburón Bebé se volvió rojo! ¡Ahora Tiburón Bebé es un tiburón rojo! ¡Tiburón, raja tuturu, tiburón, raja tuturu, tiburón, raja tuturu, tiburón, raja tuturu, raja! ¡Ah! ¿Tiburón Bebé ahora es rojo? ¡Se ve genial! ¡El rojo es lo mejor! ¡Wow! ¡Esto es muy divertido! ¿Lo pintamos ahora con morado? ¡Wow! ¡Chicos! ¡Tiburón Bebé se volvió morado! ¡Tiburón morado tuturu, tiburón morado tuturu, tiburón morado tuturu, tiburón morado tuturu, morado! ¿De verdad eres Tiburón Bebé? ¡Pero Tiburón Bebé es amarillo! ¿Eres el primo de Tiburón Bebé? ¿A dónde se fue Tiburón Bebé? ¡No saben quién soy yo! ¡Ja, ja, ja! ¡Hey, chicos! ¡Tiburón Bebé fue a casa de su abuela hoy! ¡Oh! ¡Ya veo! ¡Nadie reconoce a Tiburón Bebé! ¿No es divertido? ¡Ja, ja, ja! ¿Ahora lo pintamos de rosado como Tiburón Mamá? ¡Wow! ¡Tiburón Bebé se volvió rosado! ¡Damos una vuelta más! ¡Tiburón rosado tuturu, tiburón rosado tuturu, tiburón rosado tuturu, tiburón rosado tuturu, rosado! ¡Mmm! ¡Tiburón Bebé se parece mucho más a mí hoy! ¡Me pregunto por qué! ¡Ahora lo pintamos como Tiburón Papá! ¡Wow! ¡Tiburón Bebé se volvió azul como Tiburón Papá! ¡Tiburón azul duro duro, tiburón azul duro, tiburón azul duro, tiburón azul duro duro, azul! ¿Quién eres? ¿Y por qué me estás copiando? ¡Mira otra vez, Tiburón Papá! ¿Quién podrá ser? ¡Ah! ¿Tal vez Tiburón Bebé? ¡Ja, ja, ja! ¡Así es, Tiburón Papá! ¡Es el tierno Tiburón Bebé! Y por último, ¿cómo deberíamos transformarlo? ¡Ya sé! ¡Pintémoslo como un hermoso Tiburón Arcoiris! ¡Wow! ¡Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, morado e incluso gris! ¡Podríamos hacer un desfile de modas! Tiburón, duru duro duro, arcoiris, duru duro duro, tiburón, duru duro duro, arcoiris ¿Qué les parece amigos? ¿Cuál de ellos es el mejor? ¿Los miramos de nuevo? Tiburón rojo tuturu, tiburón rojo tuturu, tiburón rojo tuturu rojo Tiburón morado tuturu, tiburón morado tuturu, tiburón morado tuturu morado Tiburón rosado tuturu, tiburón rosado tuturu, tiburón rosado tuturu rosado Tiburón azul tuturu, tiburón azul tuturu, tiburón azul tuturu azul Tiburón tuturu, arco iris tuturu, tiburón tuturu, arco iris Somos turu-turu-turu, tiburones turu-turu, hermosos turu-turu y coloridos ¡Esperen! ¡Esperen! ¿Quién es el verdadero tiburón bebé? ¡Oh! ¡Oh! La familia tiburón está sentada alrededor de la mesa ¡Cocinemos algo delicioso! ¿Qué les gustaría comer? ¡Quiero pasta de pescado! ¡Quiero pizza de pescado! ¡Quiero una copa de vino de pescado! ¡Quiero un pastel de pescado! ¡Genial! ¡Vamos a pescar! La familia tiburón llega al lugar de pesca ¡Atrapemos peces juntos! Tiburón bebé atrapó un pez rojo Tiburón mamá atrapó tres peces morados Tiburón papá atrapó tres peces verdes Tiburón abuela atrapó tres peces rojos ¿Y tiburón abuelo? ¿Dónde está tiburón abuelo? ¡Guau! Tiburón abuelo atrapó a los demás peces con una red de pesca ¡Guau! ¿Empezamos a cocinar? ¡Gracias! ¡Gracias! La comida está lista y se ve deliciosa Pasta de pescado Pizza de pescado Un plato de sopa de pescado Una copa de vino de pescado Y un pastel de pescado ¡Vamos a probarlos! ¿Ah? 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 ¡No puede ser! Los peces se están moviendo en fila ¿A dónde están yendo? Los peces volvieron al lugar de pesca ¡Salvos ya! ¡Tututuruturú! ¡Salvos ya! ¡Tutututuruturú! ¡Salvos ya! ¡Tutututuruturú! ¡Salvos ya! ¡Los tengo! ¡Ah no! ¡Papacito! ¡Vacito! ¡Papacito! ¡Los! ¡Suscríbete! 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 ¡Mira! ¡Lo hicimos! ¡Atrapamos el pez gigante! ¡Qué día tan increíble! ¡Es un día para recordar! ¡Los veré la próxima vez! ¡Adiós! 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 ¡No, te termino! ¡Tripe! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Anás! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Alex! ¡Suscríbete! ¡Te automolas! ¡Más! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Busquemos amigos que han hecho buenas acciones y sellemos sus tarjetas de amabilidad! ¡Bien! ¡Di hola! ¡Cuándo te encuentras con tu vecino, que no se te olvide saludar! ¡Guau! ¡Da un abrazo! ¡Dales un gran abrazo a tus abuelos! ¡Pinko pom! ¡Súper! ¡Súper! ¡Oh no! ¡Osito no tiene la tarjeta de amabilidad! ¿Qué debemos hacer? ¡Guau! ¿Harán una tarjeta para él? ¡Miren! ¡Miren! ¡Es una tarjeta de amabilidad! Con la ayuda de sus amigos, Osito pudo obtener su sello. ¡Buen trabajo! ¡Nos vemos de nuevo! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Juego de arena con la familia Tiburón y Pinkfong! ¡Hola amigos! ¡Ring! ¡Ring! Pinkfong está llamando a sus amigos. ¿Qué planes tienes hoy? Pinkfong y sus amigos han llegado al patio a jugar. ¡Ja, ja, ja! Me pregunto qué cosas divertidas podremos hacer con la arena. Pinkfong, ¿en qué estás pensando? Creo que Pinkfong quiere construir un castillo con un vehículo de construcción. ¡Ja, ja, ja! ¡Tú puedes hacerlo, Pinkfong! ¡Tú puedes! ¡Ja, ja, ja! ¡Estabas escondido! ¡Tiburón bebé está relajándose en una pacífica playa! ¡Oh, tiburón bebé! ¡Las gafas de sol te quedan genial! ¡Ja, ja, ja! ¡Splash! ¡Splash! ¡Tiburón bebé está nadando en un flotador! ¡Ah! ¡Miren esos moldes de galletas en la arena! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Tiburón bebé está saltando sobre ellos! ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Estás haciendo un gran trabajo, tiburón bebé! ¡Ja, ja, ja! Tiburón bebé también hizo con arena a papá tiburón y mamá tiburón. ¡Oh, hey, mira! ¡Beba acaba de llegar a la playa de arena! ¿Qué quieres hacer, Beba? ¡Beba ahora es una arqueóloga que está en busca de fósiles! ¡Oh, Beba, eso es genial! Rex también está ayudando a Beba a buscar huesos de dinosaurio. ¡Ja, ja, ja! ¡Wow, Beba y Rex trabajaron juntos y encontraron muchos huesos de dinosaurio! ¡Oh, oh, los huesos de dinosaurio se están moviendo! ¡Oh, wow! ¡Es un dinosaurio vivo! ¡Un dinosaurio carnívoro y salvaje! ¡El tiranosaurio está vivo! ¡Oh, pero, ¿qué está pasando, tiranosaurio? ¡Beba y Rex le tienen miedo a tiranosaurio! Creo que Pinkfong hablará con el tiranosaurio en nombre de sus amigos. ¡Pinkfong se acerca valientemente al tiranosaurio! ¡Oh, ya veo! ¡Todos tus amigos dinosaurios se fueron y estás solo! Después de oír la triste historia de tiranosaurio, Pinkfong y sus amigos se sintieron mal por él. ¡Oh! ¿Quieren construir una casa para tiranosaurio? ¡Pinkfong y sus amigos trabajan en equipo para construir una linda casa de dinosaurio! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tarán! Todos trabajaron juntos para hacer una linda casa de dinosaurio con arena. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Tiranosaurio estaba tan feliz que saltó y acabó destrozando su casa. ¿Qué debemos hacer? ¡Hoy, poi, Pinkfong! Pinkfong usa su magia para crear una casa de dinosaurio mejor. ¡Gracias, Pinkfong! ¡Oh, Rex! ¡Debes tener cuidado! Pinkfong y sus amigos pasaron un buen tiempo jugando en la arena. E incluso se hicieron amigos con un dinosaurio. ¡Nos vemos de nuevo! ¡Adiós! ¡Chicos! ¡Tiburón bebé vino a jugar hoy! ¡Oh, no! ¡Tiburón bebé se ve muy aburrido! Mmm... ¿Habrá algo divertido que hacer? ¡Guau! ¡Son pinturas! ¡Tan coloridas y lindas! ¿Qué hacemos con esto? ¡Oh, sí! ¡Podemos transformar a Tiburón bebé con esto! ¡Chicos! ¡Empezamos con el show de color de Tiburón bebé! ¡Primero pintemos con rojo! ¡Guau! ¡Miren qué genial! ¡Tiburón bebé se volvió rojo! ¡Ahora Tiburón bebé es un tiburón rojo! ¡Tiburón raja tuturu! ¡Tiburón raja tuturu! ¡Tiburón raja tuturu raja! ¡Ah! ¡Tiburón bebé ahora es rojo! ¡Se ve genial! ¡El rojo es lo mejor! ¡Guau! ¡Esto es muy divertido! ¿Lo pintamos ahora con morado? ¡Guau, chicos! ¡Tiburón bebé se volvió morado! ¡Tiburón morado tuturu! ¡Tiburón morado tuturu! ¡Tiburón morado tuturu morado! ¿De verdad eres Tiburón bebé? ¡Pero Tiburón bebé es amarillo! ¿Eres el primo de Tiburón bebé? ¿A dónde se fue Tiburón bebé? ¡No saben quién soy yo! ¡Hey, chicos! ¡Tiburón bebé fue a casa de su abuela hoy! ¡Oh! ¡Ya veo! ¡Nadie reconoce a Tiburón bebé! ¿No es divertido? Ahora lo pintamos de rosado como Tiburón mamá. ¡Guau! ¡Tiburón bebé se volvió rosado! ¡No! ¡Damos una vuelta más! ¡Tiburón rosado tuturu! ¡Tiburón rosado tuturu! ¡Tiburón rosado tuturu rosado! ¡Mmm! ¡Tiburón bebé se parece mucho más a mí hoy! ¡Me pregunto por qué! ¡Ahora lo pintamos como Tiburón papá! ¡Guau! ¡Tiburón bebé se volvió azul como Tiburón papá! ¡Tiburón azul duro 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 tiburón azul duro duro tiburón azul duro duro azul! ¡Guau! ¿Quién eres? ¿Y por qué me estás copiando? ¡Mira otra vez Tiburón papá! ¿Quién podrá ser? ¡Ah! ¿Tal vez Tiburón bebé? ¡Así es Tiburón papá! ¡Es el tierno Tiburón bebé! Y por último, ¿cómo deberíamos transformarlo? ¡Ya sé! ¡Pintémoslo como un hermoso Tiburón arcoíris! ¡Guau! ¡Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, morado e incluso gris! ¡Podríamos hacer un desfile de modas! Tiburón duro 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 arcoíris duro duro tiburón duro 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 arcoíris ¿Qué les parece, amigos? ¿Cuál de ellos es el mejor? ¿Los miramos de nuevo? Tiburón raja duro tiburón raja duro tiburón raja duro tiburón raja duro raja Tiburón morado duro duro tiburón raja duro 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 tiburón raja duro 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 raja duro 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 ¡Esperen! ¡Esperen! ¿Quién es el verdadero tiburón bebé? ¡Esperen! ¡Esperen!